En muchas ocasiones dentro de tu flujo de trabajo te vas a dar cuenta que harás commits con bugs, o sea, commits que contienen errores de lógica o commits que contienen errores graves que afectan el proyecto que estás desarrollando. Así que no habrá otra opción más que corregirlo o, de plano, eliminar dicho commit para siempre. Ahora bien, esto al parecer puede ser un poquito difícil porque si tú ejecutas git status, pues puedes observar que no hay ningún cambio que tú puedas hacer, porque el cambio ya está en el repositorio, el cambio ya está fuera del staging, no le puedes hacer un git checkout, no puedes hacer nada. Lo único que te podrías hacer ahí es, de plano, corregir el bug en caliente o eliminar el commit o la versión que está en el repositorio. Así que pues para ello existe un comando llamado git reset. git reset, pero entonces para utilizar git reset nosotros necesitamos saber la versión o los commits que nosotros hemos enviado. Por ejemplo, supongamos que yo quiero volver aquí cuando me gustaban los pájaros. Sí, entonces lo único que hago es copiar y le doy git reset y le copio el código del commit. Ahora bien, hay dos tipos de resets. Está el reserve-hard que básicamente lo va a volver a esta versión. Es como un reset duro, fuerte, agresivo en el que va a eliminar esto. Y está el reserve-soft. La diferencia entre el uno y el otro es que el otro elimina todo de plano y este lo elimina pero conserva los cambios que están en staging. O sea, si tú has hecho un git add, los va a conservar. Generalmente, el que más se utiliza es el hard. Ok, entonces voy a darle enter y vamos a ver qué ha pasado aquí. Como pueden observar, se ha eliminado el archivo que había agregado en la clase pasada y mis cambios se perdieron para siempre. Así que debes de tener mucho cuidado. Debes de tener mucho cuidado porque el reserve-hard y el reset en general va a eliminar todos los commits que has hecho. Por ejemplo, aquí yo quería pararme en esta versión, así que me eliminó estos dos commits. Y para averiguarlo, pues vamos a darle un git log-online nuevamente. Y como puedes observar, ya solamente hay tres commits dentro de mi repositorio. Ok, esto es algo que yo te recomiendo que utilices como última opción. Ok, porque esto literalmente va a ahorrar tu trabajo. Lo va a ahorrar. Así que si es estrictamente necesario, utiliza el reset. Ok, espero que te haya servido, que hayas aprendido mucho, que compartas este video en las redes sociales y que te suscribas al canal. Por favor, sígueme. Y yo soy Diego Bastidas y hasta la próxima. Gracias. Gracias.